Hola a todos, en un vídeo anterior me formulasteis una consulta que si tenéis un cargador de baterías casero como el que os mostraba en vídeos de hace ya una temporada y el mismo no tiene indicador de intensidad, no tiene indicador de consumo, no tiene amperímetro ¿Cómo podemos saber que la batería se está recargando? Pues nada, vamos a ver cuatro métodos, tres métodos a base de medidores y un método a base de un truco con una bombilla que nos puede ser de utilidad para saber si la batería se está recargando Lo primero de todo, enchufaremos nuestro cargador de baterías El esquema, os pongo aquí abajo el link por si a alguno le interesa Está realizado con un puente rectificador de diodos y dos transformadores de focos halógenos la ruleta de conexión, la lámpara de neón y unos interruptores O sea que es casero totalmente Pues lo dicho, vamos a conectar el mismo y veremos cómo podemos ver si la batería se está recargando Aquí lo tenemos Lo primero de todo, si tenemos un cargador, tanto sea este que es casero como cargador de los más modernos que llevan electrónica Lo normal para saber si un cargador está funcionando, si está suministrando intensidad de salida es Lo ponemos en marcha y rozamos sus puntas Si vemos que al rozar las puntas produce una chispa, como es este el caso El cargador de salida tiene intensidad Tampoco no lo dejéis demasiado tiempo porque si no lo queréis será soldar las puntas Las mismas se llegarán a pegar Pues nada, apagamos y vamos a conectar positivo al terminal positivo de la batería Y negativo a su terminal negativo Lo dicho, el primer método para saber si se está recargando la batería es Si tenemos por ejemplo una pinza amperimétrica que pueda medir amperios Ponemos la misma 0, nos ponemos en el terminal en el cable positivo Y vemos si la misma marca amperios En este caso solamente trabajando un transformador está recargando a 2,95 amperios En el momento que conectamos el segundo pasa a recargar a prácticamente 4,8 casi 5 amperios Lo mismo con uno y con los dos Primer método, con la pinza amperimétrica Segundo método, usaríamos el polímetro en la escala de voltios Pongamos que tenemos un polímetro básico que no mida amperios en corriente continua Como es este el caso, pues lo dicho, un polímetro de los más básicos De los que no miden amperios en corriente continua Ponemos el polímetro en escala de voltios, voltios en corriente continua La batería es de 12, por lo tanto siempre usamos la escala inmediatamente superior En este caso la escala de 20 voltios Conectamos nuestro polímetro Primeramente con el cargador apagado Vamos a enchufar aquí Pues lo dicho, primeramente con el cargador apagado Nuestro polímetro en la escala de voltios Nos tiene que indicar el voltaje de la batería Que en este caso son 12,68 voltios En el momento que nosotros conectamos nuestro cargador Enchufamos el primer transformador en este caso De 12,68 nos pasa a 13 voltios Por lo tanto tenemos un voltaje de salida que está recargando la batería En el momento de conectar el segundo transformador Veremos que el voltaje todavía sube más Sube hasta un voltaje de recarga adecuado de 13,7 voltios, 13,8 Por lo tanto si no tenemos pinza amperimétrica Si no tenemos polímetro que mida amperios Con el voltaje de nuestro polímetro Con el voltímetro Podemos comprobar, podemos hacer una pequeña comprobación básica De si se está recargando la batería Aparte de la primera que he conectado De el tema de saber si el cargador saca amperaje El tema de puentear sus terminales unos instantes Desconectamos aquí Vamos a ver, este ha sido el segundo El tercer método El tercer método sería Pongamos que tengamos Un polímetro que sí que mida amperios en corriente continua Como es este el caso Os recomiendo que pongáis la escala de 10 amperios Si vuestro polímetro no tiene escala de 10 amperios Tiene escala de menos No os recomiendo que lo uséis Quemaréis el polímetro Porque la intensidad que pasa de recarga Suele ser de, tal como habéis visto Prácticamente 5 amperios Por lo tanto, en otras escalas Se puede quemar el mismo No podemos dañar Primero de todo, seleccionamos la escala de 10 amperios Cambiamos la punta de test La de voltaje La pasamos al terminal de 10 amperios Y pasamos a conectar Las pinzas de salida En este caso lo que hacemos es intercalar El amperímetro En el circuito de recarga Por lo tanto Soltamos la pinza de positivo Conectamos con la positivo De nuestro polímetro Y conectamos la pinza de negativo Al terminal positivo del polímetro Con esto lo que hacemos es intercalar El amperímetro En el circuito de recarga Conectamos el primer transformador Y ya vemos que está recargando A 2,36 amperios Conectamos el segundo Y vemos que recarga A 3,52 amperios Normalmente De un amperímetro A una pinza amperimétrica Siempre tenemos un desfase Una diferencia de intensidades Nunca vais a encontrar que midan Exactamente lo mismo Un amperímetro intercalado En el circuito Que es lo que puede medir Una pinza amperimétrica Una pinza siempre Tiene un pequeño desfase Pues nada Con esto ya hemos visto Tres métodos Pues vamos a ver Hemos visto el de La pinza Hemos visto el del voltímetro Y hemos visto el del amperímetro Pues vamos a ver ahora Un pequeño truquillo Que en caso de que No dispongamos De equipos de medida Nos puede ser de utilidad Apartamos nuestros equipos Ya que ahora No los vamos a utilizar Y lo que haremos será El método De la bombilla Que ya digo es En caso de que no nos quede Otro método Pues es un pequeño truquillo Nos sirve Tanto una bombilla De automóvil De coche De las antiguas Una bombilla De las más modernas Halógenas Un foco halógeno De 12 voltios Que tengáis Del pasillo de casa De la vivienda O una bombilla Lo he dicho De coche Pero que tenga Uno de los dos filamentos Fundidos Como sería este El otro filamento Nos puede servir Para estas pruebas Yo por ejemplo Para estos casos Pues ya tengo preparada Una bombilla Que se me fundió Y la tengo pues Lista Para realizar pruebas De este tipo Y otras pruebas similares ¿Qué hacemos entonces? Para comprobar Si está recargando La batería Ojo Si la misma recarga Por encima de 2,8 3 amperios La bombilla Se nos va a encender Todo lo que sean Intensidades de recarga Inferiores A 3 amperios La bombilla No se encenderá No significa Que no esté recargando Ojo Eso ya no lo sabemos Pero el método El truco De la bombilla Solamente nos sirve A partir De 3 amperios Por lo tanto ¿Qué es lo que vimos? En este caso Conectaremos Nuestro cargador Vemos que Da chispas Con la batería Por lo tanto Es otra forma De comprobar Si el cargador Está funcionando O no Y nada Conectamos Un terminal De la bombilla Y el otro terminal Conectamos uno Y el otro Tocamos la batería El filamento De la bombilla Tiene que encenderse Tal como veis Que el mismo Se enciende Ligeramente Cuanto mayor Fuera La intensidad De recarga Más se encendería El filamento De nuestra bombilla Vamos a probar Con esta otra Que está fundida Y lo mismo El terminal Que funciona Nos indica Que está pasando Una intensidad De recarga El otro terminal Como está fundido Pues no se enciende Para nada Vamos a ver esta otra Que sí que tiene Los dos terminales En buen estado Vemos que enciende Vemos que enciende Y si tocamos Con el otro Vemos que Enciende el otro Igualmente Con una lámpara Halógena De vivienda Pues lo mismo Vamos a ver Lo que está Más complicado Que se pueda ver Ahí la tenemos Tal como veis La lámpara Enciende igualmente Al ser una lámpara De 12 voltios Lo mismo Que las bombillas De automóvil Pues hasta aquí El cometido del vídeo Ya habéis visto Tres métodos El método De la pinza Amperimétrica El método Del voltímetro El método Del amperímetro El polímetro Con medidor de amperios Interno Y el pequeño Truquillo de la bombilla Por lo tanto Si tenéis un cargador De baterías Que no sabéis Si está recargando La batería o no Y el mismo No tiene amperímetro Incluido Porque sea un cargador O muy viejo O un cargador casero Ya habéis visto Los tres métodos Para comprobar Si la batería Está recargando Y el tema de Por ejemplo Por qué no puede ver La bombilla Si está recargando La batería Vamos a verlo ahora Por ejemplo Esta batería Si la ponemos En recarga La misma recarga Una intensidad Muy baja Tal como vamos a ver ahora Una intensidad Una intensidad De Tan solo 1,17 Amperios En este caso Si aplicamos El método De la bombilla Tal como os he indicado Veremos que se produce Una pequeña chispa Pero Una intensidad De recarga Tan baja Tal como os comentaba No da Para que se pueda Encender la bombilla Estamos recargando Con una pequeña intensidad Pero la bombilla No se enciende Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Sobre todo Que os sirva de utilidad Que hayamos aprendido todos Y un saludo para todos Y un saludo para todos ¡Gracias!